Aunque el Intran indicó que los motoconchistas podrán transitar por las mismas avenidas de las rutas de los nuevos corredores, siempre que no obstaculicen las paradas de autobuses, no deja de ser una preocupación para los motoristas de la avenida Charrez de Gol, quienes tienen esta única fuente de ingresos, ni para los choferes de las guaguas públicas que desde hace años también trabajan en esa vía. Gabriel Andújar tiene más detalles en esta historia. Nosotros no sabemos qué haremos, solamente sí que somos muchos los que nos quedaremos sin nada. Esta es la preocupación de Manuel Luciano, quien con su minibús desde hace cinco años transporta pasajeros en la avenida Charrez de Gol, donde próximamente se inaugurará el nuevo corredor. Luciano, padre de tres niños, aseguró que ninguna empresa de transporte de las que manejan los nuevos corredores lo ha llamado a él ni a sus cientos de compañeros quienes temen quedarse sin trabajo luego de que inicie el proyecto. No nos dicen nada, solamente que van a sacar a la guaguita y ya. No sé qué vamos a hacer los padres que tenemos cuatro y cinco muchachos en casa. Nos preocupará porque no van a quitar la comida a nosotros. Mientras los motoconchistas de esta avenida lamentan que con el proyecto disminuirán sus ingresos, ya que los pasajeros preferirán abordar los nuevos autobuses donde el pasaje costará unos 35 pesos. No lo van a poder transportar porque ellos van a decir, bueno, es un gasto demasiado alto con el motor, donde en el transporte público se gasta menos. El presidente de Mochotrán, una de las 133 empresas que manejarán el corredor, aseguró que ya están listos y capacitados los choferes que conducirán la flotilla de 141 autobuses. El chofer de carro público pasó a ser conductor, es decir, que ya con una licencia de categoría 3 y 4. No es la voladora, no es el carrito. Tras resaltar que no dejarán desamparados a los choferes del transporte público de esta ruta, el presidente de Mochotrán anunció que habrán dos turnos de ocho horas para estos conductores, días libres y vacaciones, además de seguro médico para ellos y sus familiares. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta Continúan las críticas a las AFP por la millonaria reducción en los balances de ahorros de afiliados en los fondos de pensiones de los trabajadores. Sindicalistas califican el hecho como desafortunado, mientras desde el Congreso se busca interpelar al superintendente de pensiones para que explique lo acontecido. Sandy Cuevas tiene la historia. Luego de darse a conocer la pérdida de 8.500 millones de pesos de las cuentas de capitalización individual por parte de las AFP, varios sectores piden que se aclare a dónde fueron a parar esos fondos. Ante la situación, el ex titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales dijo que se debe dar una explicación clara, ya que para él es un dinero que se supone que debe estar en las respectivas cuentas de los beneficiarios del sistema. Pero lo primero es que debe haber una buena explicación. No una explicación para académicos, para especialistas, sino una explicación para las personas comunes, que somos los afiliados normales, que queremos entenderlo. Al considerar que la renuncia del director del Consejo Nacional de la Seguridad Social es una muestra de las debilidades que tiene ese sector, el presidente de la sociedad civil entiende que agrava la crisis que vive la entidad. Que es un sistema disfuncional que está para asegurar un negocio y no para defender los supuestos derechos a la pensión, a la salud, a la seguridad social. Por un problema de poder. Ahora se pone peor el escenario. Sin embargo, nosotros estamos aquí preparados en esta lucha, sin límite de tiempo, sin empate y sin cuartel que la vamos a llevar hasta el final. Mientras que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones negó que se haya violentado la ley 87-01. Tener una posición en dólares, que es normativamente permitido, hasta un 30%, genera ese beneficio de diversificación. Y lo normal es que suma un 3.5% anual a la rentabilidad. ADAF indicó que en febrero de 2022 ha ocurrido lo contrario a años anteriores, ya que el peso se ha apreciado frente al dólar, lo que ha tenido un impacto negativo, atípico y transitorio en el fondo administrado. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Unos mil nuevos empleos en manufacturación de dispositivos médicos crearán la inauguración de un nuevo edificio de la empresa V-Brown Medical Inc. en la zona franca de las Américas. El mandatario Abinader resaltó que V-Brown es una empresa con probada experiencia, que se encuentra en el top 15 de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo, con miles de trabajadores y con un gran potencial de crecimiento expansivo. Hace un año, el grupo de Zona Franca de las Américas, su ejecutivo, la familia Pellerano, prometieron empleos, empleos y empleos. Y hoy, como ha destacado Miguel Estepan, han cumplido. Tan solo en el 2021, la zona franca exportaron más de 7.143 millones de dólares, récord histórico para este sector. También el mandatario encabezó esta noche la inauguración de la Feria Agropecuaria Nacional 2022, la cual se llevará a cabo hasta el 27 de este mes en la ciudad ganadera. Durante el acto, el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos solicitó al jefe de Estado tasa preferencial para ayudar a ese sector a enfrentar la crisis actual. Sin variación, se mantendrán los precios de los combustibles a partir de la medianoche de hoy, así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La gasolina premium continuará vendiéndose a 293 pesos con 60 centavos el galón. La regular se dispensará a 274 con 50 centavos. El gasol regular se comercializará a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo será vendido a 241 con 10 centavos. El gas licuado igualmente mantiene su precio de 147 pesos con 60 centavos. Banco Popular, a tu lado siempre. Presento. El presidente de EDUCA, Samuel Conde, calificó como increíble que a estas alturas y a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del pacto educativo, la ADP vuelva a castigar a la infancia con pérdidas de jornadas escolares, de reclamos salariales que rayan con la insensatez. Conde señaló que el reclamo de un 25% de incremento salarial refleja que el gremio magisterial vive de espalda la realidad. Afirmó que con actitudes como estas, el sindicato representa cada vez menos a los maestros y profesores que creen en la educación. La ADP convocó a los maestros a nivel nacional a una movilización simultánea frente a todos los distritos educativos del país el viernes 25 de marzo y también el miércoles 30, ambas a las 10 de la mañana. Para mañana sábado se prevén escasas lluvias, pese a la incidencia sobre el territorio dominicano de un sistema de alta presión. Así lo informa Meteorología, que explica además que las temperaturas se comenzarán a sentir agradables y frescas en horario de la noche, así que a disfrutar el fin de semana con buenas temperaturas en la noche. Y aquí está la pregunta de hoy. ¿Por lo que ha visto y leído, cree usted que hay un inminente peligro de una guerra nuclear entre Rusia y Occidente? Vamos a ver algunos de sus comentarios, iniciando con Emanuel Santana. Buenas noches desde Barahona. Buenas noches para usted. Desafortunadamente estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. China y Estados Unidos están a punto de hacerse bombardeos. Dios nos ampare, dice él. Carlos David Viales dice, Buenas noches, creo que no, pero Vladimir Putin ya debe poner un cese al fuego contra Ucrania, matando tantas personas inocentes, incluyendo niños. Yuli Santana se une también a nuestra conversación. Saludos, me parece, es inminente. Esa guerra nuclear, pues no se visualiza intención de ceder en las partes involucradas, mientras tanto mueren inocentes. Hay más comentarios. Si utiliza la etiqueta Opinese Yen, usted puede ingresar en Twitter, leerlos todos y también ser parte de esta conversación. Tras la pausa.